Sani, gracias por tus ojos y tu mirar Sani, gracias por la luz que tu me das No esperabas jamás en la vida que a ti Y hoy de nuevo está el sol para mi Sani, ahora vivo para ti Sani, gracias por que tu viniste a mi Sani, no sabes el bien que me das tu No esperabas jamás en la vida que a ti Y hoy de nuevo está el sol para mi Sani, ahora vivo para ti Sani, ayer era oscuro dentro de mi Sani, Sani, estaba tan solo no sé por qué Qué malo es pensar que es inútil vivir el vivir así Sani, Sani, ahora vivo para ti Sani, gracias por tus ojos y tu mirar Sani, Sani, gracias por la luz que me das No esperabas jamás en la vida que a ti Y hoy de nuevo está el sol para mi Sani, Sani, ahora vivo para ti Sani, para ti Sani, para ti Sani, Sani,ăn, ya vivo para ti Sani, gracias por Dios, tú Gracias.